Este coñac viene aguita serpenteando Por las acequias y entre molinos hacia nuestras vidas Desde coñac viene aguita serpenteando Por las acequias y entre molinos hacia nuestras vidas De cantar walinas y a la vez llorando Floritas mis penas se acabaron Pachamama está de fiesta Una estrellita que alegre merecía Cantar cantorcito a la aguita A la aguita madre cuña De cantar walinas y a la vez llorando Floritas mis penas se acabaron Pachamama está de fiesta Pachamama está de fiesta Pachamama está de fiesta Pachamama está de fiesta De cantar walinas y a la vez llorando Floritas mis penas se acabaron Pachamama está de fiesta Pachamama está de fiesta Una estrellita Que alegre merecía Pachamama está de fiesta Pachamama está de fiesta Pachamama está de fiesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!